Bien, estamos muy bien, muy contentos, ahora descansando de los pocos días que nos quedan de descanso. Estamos muy bien en equipo y muy contentos también por la persona que estoy haciendo y vamos a ver por la de valiador. Sí, arrancamos medio mal, yo creo que por el clima y todo eso, pero ahora ya estamos muy altimatados y todo eso, así que estamos muy confiados. Arranqué a jugar a la pelota, me vieron jugando a la playa un señor que era de un club que me invitó a jugar un torneo así simple porque me había visto como jugar a la playa y todo eso. Y me invitó a jugar a un equipo de allá, de Comodoro. Y de ahí empecé a jugar a la pelota y a los dos años me llamó la CAI, que es el lugar donde vengo yo. Y de ahí me formé como jugador, como toro que soy ahora, aprendí muchas cosas y gracias a ellos estoy acá, estoy ahora. Desde el año pasado estoy en San Lorenzo, así que estoy muy conforme con el club y estoy muy contento con mi presencia. Sí, estuve ahí con el Liverpool también, tuve un tema de papel en las sesiones, pero no se pudo, así que estoy en San Lorenzo muy tranquilo. Yo creo que me va a ver muy bien levantando la copa, estoy muy confiado con el equipo y con todos los compañeros que tenemos.